No meten para son cadete, yo estoy rapeando del 2007 Desde cuando los problemas se resolvían con machete Raperos que están vencidos que renueven el mal vete Porque son más fantasías que la historia de PT De tu soquete, si no tienes rango entonces vete O que tu crees que si no tienes flow van a pagar pa' vete Rochi quiere a los raperos y está sacando del grupete Yo dije me voy a montar y apuesten que él va a meter Este que yo estoy a otro nivel y no es por fama son cojones Lo que tengo guindando abajo de los pantalones Wow, 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 llámalo Tiger, dile que prendan los blones Que después que esté mochino puede ser que se lo entone El pequeño cobra, esto es demasiado fácil